Espíritu de Dios, muévete en este lugar, solo seas sencillo, abre tu corazón a Él, Él está aquí, Él está aquí para ministrar tu corazón, quebranta nuestro corazón, Señor. Espíritu Santo, Espíritu, eres real, Espíritu, eres real, tú llenas, tú llenas mi vida, tú llenas todo mi ser, Espíritu, eres real, todos juntos, Espíritu, eres real, oh Espíritu, eres real, tú llenas mi vida, tú llenas todo mi ser, Espíritu, eres real, con todas tus fuerzas, oh Espíritu, eres real, sí, Espíritu, eres real, tú llenas mi vida, tú llenas todo mi ser, Espíritu, eres real, Espíritu, Espíritu, eres real, Espíritu, eres real, Espíritu, eres real, Espíritu, eres real, Tú llenas, tú llenas mi vida, tú llenas todo mi ser, Espíritu, eres real una vez más. Tú llenas mi vida, tú llenas todo mi ser, Espíritu, eres real. Oh Espíritu Santo, tú eres real, tú estás aquí, medio de nosotros. Oh Espíritu, tú eres real, fluye, fluye, Espíritu Santo, fluye con poder, toca nuestras vidas. Espíritu, oh, te adoramos Señor, exaltamos tu nombre. Te anhelamos Señor, te necesitamos a ti. ¿A quién iremos Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Oh Espíritu Santo, tú estás en este lugar, te adoramos. Amor, exaltamos tu nombre, oh. Te alado, te adoro, porque yo sé que tú tienes grandes cosas para nosotros. ¡Oh! ¡Por qué el ángulo!